La verdad que después de estudiar el Sermón del Monte, son tres capítulos imperdibles, monumentales de la Palabra de Dios, pensé en esta mañana compartir un mensaje eligiendo otro de los grandes capítulos de la Biblia. Yo le invito a que usted en su casa lo lea totalmente. Voy a hablar de un trozo del pasaje o del capítulo 8 del libro de Romanos. El mensaje se titula Una esperanza de gloria. No sé cuántos de ustedes alguna vez han estado en un estadio de fútbol y de golpe en el partido que estamos mirando no pasa nada, pero de golpe la tribuna grita un gol que está sucediendo en otro estadio. Así es lo que nos pasa a los cristianos. Pensamos que pasamos por muchos problemas y sufrimientos, pero nuestra mente debe estar en otro lado. Estamos sintonizando otro canal. Algo así nos quiere decir el apóstol Pablo cuando escribió este párrafo del capítulo 8 de Romanos. Léanlo conmigo, versículo 18. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. ¿Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos? Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Tremendo pasaje de la palabra de Dios. Alguien dijo, una mañana con bruma no significa necesariamente un día nublado. En muchas ocasiones, una mañana con bruma sí puede ser un día de tormentas y distintas situaciones en la vida. Pero la verdad, en el contexto de la vida cristiana, cuando las circunstancias nos traen brumas de sufrimiento, enfermedad, dolor, hay para nosotros un brillante día de sol. La palabra esperanza se menciona varias veces en este pasaje, así que no hay duda de que Pablo tiene esa palabra, ese concepto en mente. Quiero aclararlo. Esperanza en el mundo es una ilusión, una posibilidad, un deseo. En la fe cristiana, esperanza es la certeza de que algo va a ocurrir. Así que Pablo mirando ese día, ese día lleno de niebla y bruma, nos dice, sin embargo, tremendo texto, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que él nos revelará más adelante. Es algo así como que está diciendo, no se desanimen cuando vean el cielo gris, porque cuando la bruma del sufrimiento desaparezca, vamos a ver un día de sol que está fuera de toda comparación. La expresión manifestarse o revelarse significa quitar el velo. La esperanza de Pablo es que en el futuro la bruma se disipará, se quitará el velo y veremos el día radiante de gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Alguien ha hecho dos listas paralelas. Una lista de todos los menos, del sufrimiento, de las cosas que vivimos en esta tierra. Pero también hizo una lista de todas las cosas que se nos prometen en la palabra de Dios, que se sintetizan en la expresión, la gloria que se nos revelará. Y es muchísimo más larga, más contundente, esta segunda lista, que la primera. Cualquiera sea la comparación que querramos usar, el resultado es obvio. A pesar de los sufrimientos que tenemos en la vida, las dificultades, todo va a perder significado cuando Dios descorra el velo y nos muestre lo que está preparando para su pueblo. Pues toda la creación, dice. Algunos interpretan que la palabra creación también se puede traducir como criatura. Toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quién verdaderamente son sus hijos. Espera con anhelo. Es la postura de alguien que va a la terminal del micro a esperar a alguien y está mirando. Estará aquí, estará aquí. Diego se va a acordar. Había dos micros, yo subí en uno y Diego va en el otro. Cuando llegó lo fui a buscar, con anhelo no estaba. Es la revelación de los hijos de Dios. Miremos el contexto de la esperanza. ¿Por qué la creación anhela ardientemente el día cuando los hijos de Dios sean revelados? El versículo 20 dice, contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios, sin embargo, con gran esperanza. Mucho tiempo atrás en el jardín del Edén, cuando el hombre comió la fruta prohibida, trajo como resultado la entrada de la muerte al mundo. Pero también algo le pasó a la creación, fue sujeta a la maldición de Dios. Recordemos que Dios puso al hombre en un lugar perfecto, en el jardín del Edén. No había dolor, no había enfermedad, no había calamidades, no había tristeza. Pero cuando el hombre pecó, todo eso fue trastocado. Miren lo que dice Génesis 3, la creación fue totalmente alterada. Dice el versículo 17, A partir de ese momento del pecado, que el hombre dejó entrar al mundo, la vida se hizo difícil para la humanidad. Lo aquí mencionado, muertes, dolores en el parto, espinos, cardos que hacen difícil la cosecha. Pero nosotros podemos agregar también la maldición de los terremotos, las inundaciones y todas las clases de desastres naturales. Por eso la creación, versículo 21, espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Todas estas calamidades, el desequilibrio del clima y de la atmósfera, están sintetizados en esta expresión muerte y descomposición. Muchas personas nos preguntan por qué Dios permite que personas inocentes sufran. y la respuesta es muy simple, son parte de la maldición que el hombre provocó cuando dejó entrar el pecado en el mundo. Por eso Pablo dice que la creación fue sujetada a vanidad y corrupción. Es interesante que el primer libro de la Biblia registra la maldición y el último registra la revocación de esa maldición. Apocalipsis 22, 3 dice, y no habrá más maldición. Y luego, en el 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de Dios y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que, ¿cuál es el contexto de la esperanza cristiana? Que algún día, el mismo día cuando Dios terminará con este tiempo, este tiempo, esta dimensión que estamos viviendo, iniciará el tiempo de la eternidad. Todas las enfermedades, tristezas, sufrimientos, que son parte de la vida, hermanos, terminarán. No más, aleluya, qué esperanza. Aún los incrédulos esperan eso. ¿Cuál es nuestra situación actual? ¿Cuál es la situación actual de nuestra esperanza? Consideramos el versículo 16 como que la creación anhela ardientemente ser libre de la corrupción, pero hay más. Versículo 22, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. La imagen de una mujer en el proceso de dar a luz, las madres saben bien de esto. Así que el apóstol dice, toda la creación está sufriendo, pujando en una sala de parto. Pero no es solo la creación o las criaturas, también nosotros los creyentes. Versículo 23, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos, como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Los creyentes no estamos exentos de sufrimiento, el sufrimiento que vino cuando Adán pecó. No somos extranjeros a la tragedia y a la calamidad, tampoco a envejecer y decaer. Es por eso que miramos adelante al tiempo de nuestra adopción como hijos. Pablo lo hace corresponder porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Todos los que estamos en una edad avanzada sabemos esto de primera mano. Tenemos más dolores y problemas que año atrás y esperamos más en el futuro. Eso es porque nuestro cuerpo es parte de la maldición original. Así que a pesar de las dietas y de nuestros mejores esfuerzos, finalmente vamos a perder la batalla. Por eso Pablo dice, nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos, como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. ¿Cuál es la realidad actual de nuestra esperanza? Estamos al presente bajo maldición. Sentimos los dolores y los achaques como todos. Pero miramos para adelante por algo mejor. En una mañana con bruma y niebla. Es una mañana con bruma y niebla, pero esperamos que las nubes desaparezcan y se revele el glorioso día de la resurrección. Tenemos una gran esperanza. Y nuestra fe se basa en esta esperanza. De eso se trata el Evangelio. Hay muchas iglesias que se dedican a predicar mensajes de cómo tener éxito en la vida, de cómo pasarla bien, de cómo manejar los problemas. Y está bien que lo hagan, y yo he dado muchísimos mensajes sobre eso. Pero ¿dónde está la esperanza en esos mensajes? No nos estaremos dedicando mucho a encontrar solución a nuestros problemas y olvidarnos de ese día glorioso. ¿Cuán gloriosa será esa mañana? Este es el dilema del cristiano. Atarapados entre la tensión de tener al Espíritu de Dios y esperar la consumación cuando seamos adoptados como hijos. Y dice el texto, gemimos con nostalgo. Por un lado el Espíritu nos da gozo, pero la gloria por venir nos da esperanza. Pero en el interín hay dolor. Algunos cristianos enfatizan la paciencia, pierden entusiasmo, caen en la apatía y el pesimismo, se han olvidado de las promesas de Dios, son víctimas de la culpa y la incredulidad. Otros crecen en impaciencia, se resisten a esperar, quieren experimentar hoy lo que todavía no está disponible. Esta impaciencia es una forma de presunción. Sufrimos, tenemos esperanza. Finalmente, la culminación de la esperanza. ¿Cuándo va a suceder todo esto? ¿Cómo será? Hay mucho para decir, pero limitándonos a este pasaje, quiero señalar cuatro cosas. Uno, miren lo que dice, la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Yo creo que en ese día el Señor nos va a mostrar algo tan grande, tan maravilloso, que hoy nuestra mente limitada no lo puede entender. se escapa a toda la imaginación. Vamos a mirar este tiempo que nos toca vivir como algo pequeño y pasajero. En segundo, el texto nos habla de la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación o revelación indica eso de quitar el velo. No sé cuántos de ustedes se acuerdan que en una época ponían los autos cero kilómetros cubiertos con una tela. No sé si se sigue haciendo eso. No estoy en condiciones de aspirar un cero kilómetro yo, así que no miro eso. Está cubierto. Me acuerdo yo que mi papá se había comprado un auto y estaba cubierto con una tela. Era un Renault 12. Pero en esa época en un autito lindo. Y un día sacaron y se vio el auto. Esa es la idea que se está diciendo. Un día se va a revelar la manifestación de los hijos de Dios. En tercer lugar, la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción. Algunos cristianos piensan que este mundo será totalmente destruido y iremos a un lugar diferente. Otros piensan que muchas cosas serán destruidas, pero que la tierra será de alguna manera restaurada, como fue en su estado original. La imagen esa de los creyentes sentados en una nube tocando el arpa no es bíblica. Viviremos en un lugar libre de corrupción. Libre. Cuarto, habrá un momento que será la culminación de nuestra esperanza, nuestra adopción como hijos. Esto va a ser en el futuro. Ahora somos parte de la familia de Dios, pero Pablo menciona nuestro anhelo ardiente de ser adoptado como hijos. Es algo que está por venir. Es como esa familia que va al orfanatorio a adoptar un bebé, hace todos los trámites, el juez firma y ya es el niño adoptado. Pero falta que la familia vaya y lo recoja y ahora sí es 100% parte de la familia. Esto es lo que Dios está haciendo con nosotros. Somos hijos de Dios, pero esperamos la adopción gloriosa. Y hay textos. No quiero dejar de leerlos aunque se me vaya un par de minutos. Primera Juan 3.1. Miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios. Y lo somos. Por eso, los que son del mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios. Efecios 1.4.5. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defectos en su presencia por su amor. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, el cual nos ordenó según la determinación bondedosa de su voluntad. Son textos abundando en esta verdad de ser hijos de Dios. Versículos antes del pasaje que hemos considerado en esta mañana. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, ¡Ah, va Padre! Y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y puesto que somos hijos de Dios, y esta es la parte linda de la historia, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para estar también con Él en su gloria. Una y otra vez, los apóstoles que escriben señalen esta verdad del presente potencial y del futuro hecho realidad. Gálatas 4. Pero cuando se cumplió en tiempo, Dios envió a su hijo que nació de una mujer sometido a la ley de Moisés para rescatarnos a los que estábamos bajo esta ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Y porque ya somos sus hijos, Dios mandó el espíritu de su hijo a nuestros corazones y si el espíritu clama, ¡Ah, va Padre! Escuche bien. Así pues, tú ya no eres esclavo, sino que gozar, hijo de Dios. Y por ser hijo de Dios, es voluntad de Dios que seas también su heredero. Es una maravilla, hermano. ¿Se imagina la herencia que vamos a compartir con Cristo en un espacio de tiempo infinito o limitado al presente, como quieran verlo? En una situación donde no hay más lágrimas, enfermedades, corrupción, maldad. El lugar de eterna felicidad en la casa de nuestro Padre. En el libro Atrévete a Creer, Dan Baumann, ilustra la experiencia de saber que algo es nuestro, pero que tenemos que esperar un tiempo para disfrutarlo plenamente. No sé cuánto de ustedes les pasó, a mí me pasó una vez. Mi papá compraba los regalos, bueno, voy a citar a la anécdota, pero termino con la mía. Mi papá compraba los regalos de Navidad y lo ponía arriba del ropero. Y con mi hermano Benito íbamos y mirábamos la pelota. Pero no la podíamos tocar hasta Navidad. Y esto le pasó a este hombre. Vio el regalo y era obvio, era un palo de golf. Y él se imaginaba jugando al golf, pero no podía hacerlo hasta la Navidad que finalmente el regalo se le iba a entregar. Esto es lo que Pablo está diciendo. Ahora estamos, y lo podemos hacer, disfrutando de un evento futuro. Un paquete muy grande y maravilloso que tiene nuestro nombre. Mi nombre está en ese paquete y sé lo que es. Pero tengo que esperar Navidad para poder disfrutarlo. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. ¿Estás sufriendo? ¿Alguien está teniendo alguna prueba? ¿Quién no? A veces, como miramos tanto hacia el piso, nos olvidamos o dejamos de mirar hacia el cielo. El aquí y ahora, lo instantáneo, nos domina. Y encontrás a creyentes que viven como si no tuvieran esperanza. ¿Qué es lo que mantuvo a los primeros cristianos a los que llevaban al Coliseo Romano para ser devorados por las fieras? ¿Qué los mantenía? La esperanza. Cuando lo queman a Policarpo, Policarpo dice, quémeme todo lo que quiera, yo estoy... Primero de todo le dijo al soldado que lo llevaba o al oficial que lo llevaba, dice, ni loco, Jesús entregó su vida por mí, ni loco, voy a negar que soy un seguidor de él. Y después, al morir, murió mirando la gloria venidera. Hermanos, si dejamos de mirar la esperanza que tenemos, caminamos por esta tierra, igual que los incrédulos, sin ningún tipo de expectativas y de esperanza. Miramos al cielo, a la eternidad. Nuestra vida se llena de esperanza, la esperanza nos trae gozo, el gozo nos trae paz. Y vivimos una vida transformados, esperando lo glorioso que va a ser ese día. Lo que lo saben, lo cantan conmigo. Yo lo voy a cantar, un poquito. En los campos nadie siembra, no trabaja la ciudad. Todo el mundo está en suspenso, Pronto el rey ha de llegar, multitudes de salvados, por un futuro triunfado, porque han sido rescatados del pecado. Veo niños y ancianos, veo jóvenes también, todos con vestidos, esperando a su rey, el rey, el rey, ya viene, el rey, ya viene, he oído la trompeta, ya su rostro, el rey, el rey, ya viene, ya viene, el rey, ya viene, gloria a Dios, gloria a Dios, Él viene, él viene, por mí. Veo rostro, tan felices, llenos de, son los rostros de los santos, los salvados por Jesús, ha sonado la trompeta, canta el coro celestial, se conmueve, se conmueve, Fernando, el rey, el rey, ha de llegar, el rey, ya viene, si bemol, el rey, ya viene, he oído la trompeta, ya su rostro, póngase de pie hermano, a ver cómo sale ahora, el rey, ya viene, el rey, ya viene, ahora final, gloria a Dios, que viene, por mí. Gracias, gracias Señor, por esta esperanza bienaventurada, lo que vivimos, es nada, comparado a la gloria que tenés preparada para tus hijos, mientras esperamos ese día, ayúdanos a hacerte fieles, ayúdanos a vivir mirando la eternidad, y no la pequeñez de nuestras circunstancias, ayúdanos a ser diferentes a aquellos que no tienen esperanza, para que ellos nos pregunten, ¿qué tenés vos que yo no tengo? Y le podamos decir, tengo la esperanza, la certeza, de que un día, ahora soy hijo de Dios, pero un día, Dios me va a adoptar, y me va a dar, su herencia, por toda la eternidad. Mientras, pasamos este tiempo, ayúdanos, a vivir una vida, que traiga gloria a tu nombre. Amén. ¿Cuánto quieren cantar otra vez? El rey, ya viene, el rey, ya viene, e oí. ¿Por qué? Sonará la trompeta, dice Primera Tesalonicense. A ver, el rey, ya viene, el rey, ya viene, el rey, ahora, gloria a Dios, Él viene, el rey, por mí. Que tengas una buena semana.